Muchísimas gracias Daniela Saldívar por las condiciones climatológicas y te invitamos a que vengas aquí con nosotros porque ya llegó la hora más triste, el momento de melancolía, de sentimentalismo, de tristeza, pero ya saben que el sábado a las 12 en punto lo esperamos. Le cuento que seguimos teniendo cuponas de descuento también. Quiero que le damos un fuerte aplauso a Daniel. ¡Qué cumpleaños el día de hoy! ¡Sapo verde! Unas mañanitas o algo, de ganaderos. Unas mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser de plenaños te las cantamos latín. ¡Motillas, motillas! Le trajeron pastel o qué, pero... ¿Y quieren que les dé otra sorpresa? ¡No! ¿Qué sorpresa sí? Fido se va. Ah, no, es una sorpresa, digo. ¡Ah, Fido! Fido, fuerte el aplauso para Fido. ¡Tu regalo se va! ¿Y cómo cantamos? ¡Qué difícil se me hace! Está chiquito. Sí, en este viaje. ¿A dónde? No, es lo mejor, es más sentimental. Fido, bueno, Fido. Platícanos qué pasa contigo. ¿Por qué? ¿Por qué te vas o qué? Bueno, pues, ahora sí que mi última aparición aquí en Deportada, y es que, pues, ya me retiro después de tantas, después de, bueno, convivir con ustedes, y ahora a convivir, ahora sí que, pues, ya con mi nuevo proyecto, ahora este, lo que siempre había soñado, pues, tener un programa de deportes, y, pues, se llama Círculo Central, y les invito para que lo vean este miércoles en punto de las 5 de la tarde, bueno, en compañía de Madison López, esta mujer muy guapa que, bueno, estará acompañándome todos los miércoles, les recuerdo en punto de las 5 de la tarde, pues, es un programa de contenido deportivo, bueno, muchachos, les invito porque es información nacional, local e internacional, y ustedes para que se diviertan, además, bueno, también tenemos video del día, bueno, que es totalmente deportivo también, muchísimas sorpresas, que, bueno, los estaremos viendo este miércoles en punto de las 5 de la tarde, y, pues, ¿qué les puedo decir? Bueno, Fido, cabe destacar que tú empezaste con nosotros desde el primer programa de portada, que fue en noviembre 28 del año 2010, estuviste con nosotros desde ese momento con tus fidolocuras, que en ese momento se llamaba que el fidolocura y que todo eso, hacías bastantes cápsulas diferentes, muy divertidas, me acuerdo una que te subiste a la pecera, que sobre todo, andabas ahí con la gente y toda la gente así como, ¿qué hace aquí este muchacho? Y luego cuando Ramón te lo encontraste y que, pues, lo que te cargó, pues, está chiquito, ¿verdad, Fido? Tú bien lo sabes, y fácil te cargó Ramón. También muchísimas cápsulas más, como las que hiciste en el circo, que hiciste con Platanito, que hiciste infinidad de cápsulas fidolocuras, que, la verdad, nos hiciste reír mucho, la verdad, y, pues, que te vaya muy bien en tu nuevo proyecto, el Círculo Central, de deportes, algo que te gusta, algo que, pues, sabes hacer y no llores, Fido, porque yo te voy a llorar. ¡Ahhh! Bueno, pues, sí, Pepe. Ahí estuvimos viendo el promo de Círculo Central, y, pues, como les digo, pues, ahora sí que soy un poquito sentimental, ya lo están viendo, y, pues, ahí está un nuevo proyecto, pues, son nuevas cosas, y, pues, ahora sí que convivir con ustedes, como siempre, pues, aquí nos estaremos viendo, pero, pues, ya, ahora sí que de portada, exactamente diferente, y sí, me duele un poquito, pero a lo mejor me callo, porque me va a agarrar a llorar como Magdalena. ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ahora sí! ¡Fido! 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 ¿Y sonríe? ¡Fido! 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 ¡ Bueno, también antes de despedirme, bueno, también le prometí algo a un amigo que pues siempre me ha estado siguiendo desde que estuve en una estación de radio por internet. Y bueno, ahora sí, se me va a dificultar un poco Jesús Parangarico Tirimícoro, bueno, ahí está, un saludo para él, para nuestro querido Jesús que bueno, nos está viendo y sábado, tras sábado, tras sábado nos ve y pues así que un saludo, el último saludo pues ya al estilo Fidora. Un saludo y sobre todo, él siempre nos acompaña en las funciones de cine y nos está viendo y también nos sigue por medio del Facebook de portada Canal 10 TV Río. Muchísimas gracias a ti y sobre todo de que esta es la última, pues saludo y despedida de Fidolocuras. Y no se pierdan el próximo sábado que tenemos en punto de las 12 del mediodía con muchísimo más programa, ya lo saben, síganse comunicando para los cupones, para el cine, para la serenata, para todo y no se pierdan el próximo programa. Así que aquí estamos, el otro fin. Así es, recuerden, ya por último recuerden poner en el Facebook de portada, quiero una serenata con de portada y sobre todo dile a tus amigos, invítalos a que le pongan. Like, 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 like. Y el que más tenga like, el otro sábado le estaremos diciendo quién fue el ganador y sobre todo que nos pueda acompañar, como no, aquí de visita aquí el ganador, pues es bienvenido. Así que ahora sí entro al Facebook de portada Canal 10 TV Río, quiero una serenata con de portada TV Río y puede ser el ganador, así que ya lo saben. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.